El libro para mí es un agradecimiento. De hecho, se abre con una cita de Violeta Parra, que es gracias a la vida, que está puesto con toda intención. Quería que el libro fuera eso, un agradecimiento a quien hizo posible que yo estuviera vivo. Y esa es la raíz del libro. Has dicho una cosa que también fue un motor del libro, que fue que tú coincides con tu padre o con tu madre, coincides más en el envejecimiento. Yo un día me miré en el espejo ya con unos 50 años, y vi a mi padre en mi envejecimiento, vi a mi padre, y me quedé noqueado. Y bueno, pues tuve que ponerme... El libro está escrito después de la muerte. Empecé a escribir el libro cuando murió mi madre, que murió en mayo del 14. Y al morir mi madre se cumplió... O sea, mi padre había muerto, pero yo creía que la muerte de mi padre la tenía ya asumida, porque mi padre murió en el año 2005, y cuando murió mi madre pasó algo extraño. Bueno, de hecho el libro tiene mucho de libro de fantasmas. Cuando murió mi madre es como si la muerte de mi padre dejara, se moviera en mi cabeza y acogiera una significación distinta a la que yo ya había, con la que yo ya había cerrado el capítulo de mi padre. De modo que se me presentaron los dos, y el fantasma de mi padre, que yo creía que ya lo tenía vencido, en el mejor sentido de la palabra, pues cobró una vida diferente. Entonces tuve que ponerme a lidiar con los dos. Bueno, ese es el origen un poco de... ¡Gracias! 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 Gracias.